¿Qué es la Agroideas? Como un brazo articulador es nuestro mayor soporte y la mayor presencia que tenemos como Agricultura, Ministerio de Agricultura y Riego en las diferentes regiones, llámese en la costa, llámese en la sierra, llámese en la selva y va más enfocado a un poco a buscar este mecanismo de impulso a aquellos agricultores que en un momento no tuvieron oportunidad. La Agroideas está haciendo ese esfuerzo, de verdad yo los felicito y les agradezco, más que felicitarles agradezco por ese acompañamiento, por esa vocación de servicio, porque es así como tenemos que empezar a trabajar. Realmente a ser extensiva mi agradecimiento y mis felicitaciones por este séptimo aniversario y a seguir cumpliendo otros años más. Creo que el augurio que esperamos es que Agroideas en unos pocos años sea un potencial a nivel nacional.